Es 8 de diciembre, mi pueblo está presente, para cantar con fuerza esta canción. Y estamos colaborando con Bolsa, le pedimos a todos los compañeros que traigan lo posible a la casa, ya que nos usen. Y estamos colaborando con el Once por Todos. ¿Por qué han decidido sumarse? Y porque ayudar es bueno, tanto como para otros, nos puede servir para nosotros el día de mañana. ¿Los chicos se suman, les interesa participar de estas actividades? Y sí, ahora bastantes alumnos han entregado cosas así como zapatillas, ropa, alimento, comida, todo. ¿Esta es la primera vez que ustedes se suman? Sí, la primera vez que nos sumamos. ¿Cómo surge la iniciativa? Vino la presidenta de la escuela y nos informó, y ahí empezamos todos los delegados de la escuela, empezamos a colaborar con bolsones, comida y todo. Muchas veces no sobran cosas en la casa, pero sin embargo ustedes quieren ayudar. Sí, sí, queremos ayudar y hacer lo posible para quedar bien, una representando a la escuela y otra con la gente que le hace falta. ¿Lo has visto al Once por Todos en ediciones anteriores? Sí, sí, lo he visto. ¿Por qué querés sumarte? Porque es bueno ayudar y que tanto como le falta a ellos, nos puede faltar a nosotros el día de mañana. Porque ayudar hace bien, ayudar hace bien, ayudar nos hace mucho bien, nos hace bien al corazón, ayudar nos hace bien.